Bien, en el vídeo anterior vimos una forma de establecer la comunicación inicial con el punto de acceso TLWA701 a través de una comunicación inalámbrica, lo tenéis aquí, y eso nos permitía hacer una configuración inicial. Bien, pero en el diagrama se nos coló un pequeño error. El router ADSL que está representado aquí, fijaros que se pintó con una conexión a Internet a través de una conexión a Ethernet. Esto no es exactamente así. En un router ADSL la conexión se establece con una conexión inalámbrica, una conexión telefónica. Es decir, desde el router hay un cable que sale desde un RJ11 a nuestra roseta telefónica y de ahí comunica mediante el par de cables de telefónica con nuestra central. Y así se establece la comunicación con nuestro proveedor de Internet. Es decir, que esto realmente no es así, como está pintado en el diagrama. Los routers ADSL tienen generalmente una o varios puertos Ethernet. Si tiene uno significará que no tiene integrado un switch y si tiene varios porque internamente ha integrado un switch. Es decir, que en realidad un router ADSL está formado por varios bloques. El router que posee WAN y LAN generalmente es el llamado router neutro, que no tiene integrado el modem ADSL y que sirve solamente como router o como router y switch. Bien, el diagrama correcto sería este, sin indicar exactamente cómo se conecta este router a Internet. Es más, nos serviría cualquier router, aunque no fuera ADSL. Un router de fibra óptica también nos serviría o un modem de fibra óptica que tuviera el router integrado también nos sirve. No nos interesa cómo nos conectamos a Internet, nos interesa que tengamos Internet y lo que sí que hay que establecer es una comunicación cableada entre nuestro router, sea del tipo que sea, con el punto de acceso para que la configuración que vimos en el vídeo anterior funcione. Bien, en este vídeo vamos a explicar una segunda manera de conectarse, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bien, en el anterior, volvemos al anterior, no se exigía que nuestro router de conexión a Internet fuera inalámbrico porque la comunicación se establecía de forma cableada. En esta nueva solución sí que necesitamos un router de conexión a Internet inalámbrico porque nuestro punto de acceso se va a conectar como cliente a esa Wi-Fi. Pero, por contra, o a favor, tenemos que el PC de configuración, que vamos a utilizar de configuración para este punto de acceso, no necesita ser o no necesita tener conexión inalámbrica sino solamente una conexión cableada, es decir, un puerto de Internet. Es decir, en realidad, lo que vamos a hacer en esta configuración inicial es establecer el TLWA 701ND como si fuera una tarjeta inalámbrica que se conectara a el punto de acceso de nuestro router ADSL. Bien, pues empecemos, vamos allá. Lo primero deciros que lo que he hecho es un reseteo, por decirlo así, de nuestro router firmware, para empezar con una configuración en blanco, por decirlo así. Vale, he puesto un punto que no debería. Vamos a ver. Vale, aquí tendríamos la pantalla inicial del firmware gargoling y observar que, al contrario, que como lo dejábamos, que lo dejábamos ya con menús en castellano, fijaros que aquí aparecen otra vez los menús en inglés, la contraseña que tendremos que utilizar es Password. Ya estamos dentro. Y si nos vamos a System, y dentro de System nos vamos a UDATFIRWARD, veréis, bueno, UDATFIRWARD no, BackupRestore, veréis que hay una opción para colocar a este punto de acceso en ese estado, que es esta que tenéis aquí, la tercera, Restore Default Configuración, es decir, restaurar a la configuración por defecto. Esta opción lo que hace es eliminar cualquier tipo de configuración que hayamos realizado sobre el dispositivo después de la carga del firmware, incluyendo aquellos plugins o paquetes que hayamos instalado. Bien, o sea, que estamos en una, por decirlo así, con el router totalmente, o con el punto de acceso totalmente virgen. Vemos en el apartado Conexión Básica, vemos que tenemos solamente activado la LAN, es decir, nos estamos conectando ahora mismo por una red cableada, no tenemos activado el wireless, no tenemos activado la conexión a Internet, y es lo que vamos a hacer. Partimos de esta configuración y vamos avanzando en una configuración más más adecuada a este sistema. Dijimos que teníamos que conectar a este punto de acceso como cliente de una Wi-Fi y va a coger Internet a través de la Wi-Fi. Es decir, si nos fijamos en el esquema, vemos que este punto de acceso actúa como cliente, coge el servidor de HCP de este router, va a transmitir la configuración a este a través de forma inalámbrica. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer es indicar que Internet lo va a tomar a través de una conexión inalámbrica, wireless, y de forma dinámica. Bien, aquí lo tenemos. Después, lo que hay que indicarle, fijaros que en el momento de colocar esta opción, esto ya se ha editado, wireless, evidentemente, si tiene que tomar una dirección IP a través de inalámbrica, necesita colocarse o activar la wireless. En este modo de funcionamiento tenemos dos, cliente y cliente más AP. En este caso nos interesa, si vamos a hacer solamente la configuración inicial, podemos dejarlo como cliente, exclusivamente. El modo de operación dependerá de lo que admite a nuestro dispositivo. En este caso, como admite el estándar N, lo dejamos en esta opción. El canal también lo podemos dejar igual. Todo esto lo podemos dejar tal cual. Y ahora lo que hay que hacer es escanear las redes que hay Wi-Fi a nuestro alrededor para encontrar la correcta. Vamos a hacerlo. Bien, ahora ha escaneado, pinchamos en esto y ha aparecido aquí una serie de Wi-Fi, como veis hay un montón. Generalmente la que tendremos que conectarnos será la que más señal nos llegue, porque ahora mismo, normalmente cuando se hace la conexión, se suele colocar el dispositivo cerca de nuestra Wi-Fi y por lo tanto aquí en este caso es la TP1. Elegimos esta. Y aquí ya nos ha detectado en qué canal está transmitiendo esa Wi-Fi y qué tipo de encriptación tiene. Tiene el tipo de encriptación más seguro y lo que hay que hacer es colocarle la contraseña. La contraseña, deciros que cuanto más larga y más mezcla de números y letras, pues más segura será. Así que vamos introduciendo la contraseña. Esta opción sería para mostrarla. Yo no la voy a pinchar para que no sepáis qué contraseña es la que tiene mi Wi-Fi y salvamos los cambios. Cuando salvemos los cambios, después de unos segundos, nos podremos fijar en las lucecitas del dispositivo y veremos que hay un momento en el que se activa la conexión inalámbrica y después, pasados unos segundos, aparecerá ya la conexión a Internet. Podemos ver en status aspirado. Tenemos que volver a poner la contraseña. La contraseña no la hemos cambiado. Aparece en... Y aquí en esta pantalla inicial nos pide que cambiemos la contraseña. Vamos a hacerlo. Vamos a poner 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Vamos a seleccionar como zona de tiempo Francia, Alemania, que tiene la misma que nosotros. Aquí vamos a salvar los cambios. Si aparece este menú, es buena señal porque este menú solamente puede aparecer en el caso de que tengamos conexión a Internet. Es decir, aquí nos propone que cambiemos el lenguaje, el lenguaje utilizado en el interface web. Vamos a salvar los cambios. y si nos vamos otra vez a sistema lenguajes, bueno, lenguajes no, porque no está no está totalmente actualizado. Vamos a salir y volver a entrar en el dispositivo. Vamos a probar la nueva contraseña. Debería funcionar. Vale. Y en conexión podemos comprobar también que tenemos que nos ha dado una IP. Una IP para conectarnos a Internet. Bien. En plugins es donde se encuentran los plugins de idiomas. Podemos instalar el correspondiente al idioma español, que lo tenéis aquí, las cadenas de idioma en español para web. Lo instalamos tal como hicimos en el vídeo anterior. Vamos a esperar un tiempo hasta que se instale. Deciros que este tipo de dispositivo, este punto de acceso en concreto tiene muy poca memoria. Fijaros que solamente nos quedan 96 megas libres. Bien. Ya tendríamos actualizado el lenguaje. Lo único que faltaría sería seleccionarlo en la opción Sistema Lenguajes. Pues la hay que seleccionar en español. Entonces desmarcará automáticamente el inglés y nos marcará el español. Y automáticamente a partir de ese momento los menús aparecerán en nuestro idioma. En plugins también tenemos la posibilidad de descargar temas. Temas significa pues una una presentación diferente aunque tenga los mismos menús una presentación pues más más de nuestro agrado. Hay que tener en cuenta que el sistema como os he comentado tiene poca memoria y hay que elegir o un bien un tema un tema que ocupe poco o sea que tenga un tamaño inferior a la memoria que tenemos disponible. En el caso de que el paquete el plugin sobrepase la memoria que tenemos aparece aquí un mensaje en rojo indicándolo. Vamos a descargar un plugin de tema muy ligero para que veáis la diferencia en cuanto a presentación hay que ir probando algunos para ver cuál es el que más os gusta. Aquí fijaros que ha disminuido ya la memoria disponible y si nos vamos a el submenú temas dentro del sistema pues podremos seleccionarlo y ver que la web el interfaz web aparece con un aspecto diferente. Esto es cuestión de gustos y no recomiendo tampoco perder mucho tiempo en el cambio de tema porque las opciones son las mismas si queréis vamos a probar si aunque después lo desinstalemos vamos a probarlo para que veáis que hay temas que ocupan mucho más por ejemplo el de 45 megas que tenéis aquí vamos a ver si lo admite es decir cambia fijaros que ha cambiado también las ventanas emergentes son diferentes a la del tema original parece que sí que lo ha instalado vamos a ver si podemos verlo tenemos temas pues no no lo ha instalado fijaros que no no se ha quedado aquí instalado y eso es uno de los problemas que tiene el encontrar poca memoria o el disponer de poca memoria en este dispositivo hay que o bien quedarse con el tema original o bien elegir uno con una memoria relativamente pequeña bien y con esto podemos dar por finalizado este tercer video tutorial os espero en el siguiente o bien o bien y también o bien o bien o bien o bien o bien Gracias.